Y mi nombre, atrasada, de madre y padre, de cansancio inherente, juego con mi historia en mi cabeza, como si por fin mi cara fuera la de mi madre. He atajado mi voz tierna, esta voz de tránsito, la voz de todes, la que yo quise tanto. En tu maldito espacio machito, los hombres no se sientan así. Me devuelvo hacia adentro, como un niño invertido, a preguntar cuántas veces me he mentido. Cuando era aún más bella, mi cuerpo no tenía miedo al tiempo, me cantaba a mí misma, me crecían senos de reboso, amamantando mi nada, escondiendo mi cintura. Cuento tres madres extranjeras, two and a half boyfriends, y dos hermanas putativas, una de ellas bastante más que la otra. Y el dolor de mi vida de antes, que es como una cordillera ancha, como una herida blanca del universo, se va comiendo mi mente. Me baila el estómago desde las tardes, y te voy aceptando de a poco, con tus zapatos dorados y tus labios rojos, de metamorfosis. Gracias. 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 Gracias.